Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, qué bonito es cuando hay un grupo y tenemos una conversación sabrosa, que tiene buen gusto, que cuando terminamos la conversación es como haber hecho una buena comida que ha sido sabrosa y que estamos a gusto. Hemos tomado unos buenos alimentos, a lo mejor un poquito de cerveza, un poquito de vino y nos deja así una sensación de estar satisfechos y alegres con nuestro cuerpo y en esa relación que podemos establecer con los demás en esa comida. O sea, es muy importante dominar el arte de conversar. Bien, cuando estamos en grupo, tenemos que tener la habilidad, una cierta exigencia de hacer todo lo posible para que nuestra relación con ese grupo, nuestra conversación, sea agradable. Y que proporcione a cada uno de los miembros de ese grupo un buen sabor. Ahora, eso no es fácil. Conversar requiere una serie de ingredientes equivalentes a los de una buena comida. Una buena comida no es solo echar cosas al puchero o a la olla. No, esto lo dicen todos los expertos en cocina. Cocinar bien es otra cosa. Cocinar bien es saber poner los ingredientes en la cantidad y calidad necesaria para que aquella comida tenga un sabor. Mira, el otro día comía yo en un sitio un arroz y la verdad es que aquello no sabía a nada, a nada. Podía haber estado buenísimo, era un arroz que llevaba trocitos de seta, pero es que no sabía nada. Yo me comí la mitad y la otra mitad, es que no podía comer aquello porque estaba desagradable. Y aquel arroz podía haberlo hecho otra persona de haber salido con un sabor estupendo. Pero no era así. Era un arroz con un mal sabor. Entonces, nosotros tenemos que poner todos los ingredientes necesarios para hacer una buena conversación. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Mire, el primero, crear un clima. Hemos de darnos cuenta de que estamos en grupo, de que es bueno que todo el mundo participe, de que es bueno tener en cuenta a todo el mundo, escucharles, escucharles, escucharles. No estar mirando el móvil mientras el otro habla, no estar distraído mientras el otro habla. O sea, captar, poner la atención en eso, porque si hacemos eso, el otro va a sentir dentro de él, pues un sentimiento agradable de ser tenido en cuenta, de ser escuchado, de ser valorado y de tener en cuenta lo que dice. Por tanto, hemos de escuchar, hemos de estar atentos, hemos de crear un clima que implica que todos los asistentes pongan de su parte un poco para entenderse, para comunicarse, para que aquello sea bueno, para que aquello sea equilibrado. Otra cosa es también el, si estamos en una conversación, es normal que cada uno exprese una opinión, lo que él piensa. Y esto lo podemos hacer de una forma abrupta, bruta, desafortunada, o podemos hacerlo de una forma elegante. Podemos decirle, por ejemplo, a Pedro, Pedro está ahí y yo estoy aquí. Y yo le digo, hombre, mira, Pedro, esto que has dicho me ha parecido muy interesante. Fíjate, esta parte de lo que has dicho me ha parecido muy importante. Me ha sugerido esto y aquello, tal y cual. Y a lo mejor si algo no me ha convencido, lo digo, mira, esto otro quizá te diría que quizá yo no lo veo así, lo veo de otra manera, o creo que ahí puedes haberte equivocado un poco, haber exagerado un poco. Es decir, pero tenemos esa delicadeza de poner por encima de una crítica despiadada la crítica que valora la aportación del otro. Aunque no estemos de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo, podemos escuchar con interés. Y el punto de vista del otro, pues podemos, como diría yo, verlo desde el mejor punto de vista, de manera que si tenemos que hacer una crítica constructiva a lo que el otro ha dicho, la hagamos con el respeto suficiente para que el otro no se sienta herido, herido o herida, algo así como con el desprecio de, lo que tú has dicho, eso es pura basura, ¿no? Claro, esto no va a crear amistad, esto no va a crear grupo, esto no va a crear lazos de unión que las personas que están en ese grupo tengan ganas de verse otra vez, al contrario, van a decir, bueno, con esta persona ya no quiero verme mal, porque fíjate cómo ha intervenido lo que ha hecho. Entonces, estos son algunos de los ingredientes, pero hay más ingredientes todavía. Es decir, miren, en una conversación de grupo no debemos ni monopolizar la palabra, ni estar ausentes, ni estar inhibidos. Si monolizamos la palabra, pues nosotros es que no dejamos hablar a nadie, tenemos que expresarnos la opinión, pero también invitar a los demás, ayudar a los demás a que expresen su opinión. Por ejemplo, pensemos que hay una persona que está muy callada y se llama Esteban. Yo le puedo decir a Esteban, oye Esteban, mira, ¿qué piensas tú de esto que he dicho? ¿Te sugiere algo? Tú a lo mejor habrás tenido alguna experiencia. Es decir, de alguna forma le damos así como un pellizquito en su alma para que pueda hablar y expresar su opinión. Pero podemos tener dos grandes defectos. Uno, por exceso, que monolicemos la... A ver, no me sale la palabra. Que tomemos la palabra nosotros a todas las horas, o estemos callados como un muerto. ¿No? Ninguna de las dos cosas. Intervenir adecuada y proporcionalmente al número de personas que habremos en ese grupo. Evidentemente no puede ser que yo intervenga cinco minutos, otro cinco minutos. No, ha de ser una cosa espontánea, con naturalidad, con fluidez, pero no estemos callados, no estemos con el móvil. Qué desagradable es que uno esté hablando y otro esté al lado con el móvil. Ay, ¿qué pasa? Que lo que estás viendo en el móvil es más importante que lo que yo te estoy diciendo. Ya sé que actualmente la gente habla con el móvil y al mismo tiempo conversa. Yo no lo hago, pero veo que otra gente lo hace. A lo mejor están ya tan acostumbrados a esto que les parece normal. Bueno, yo creo que si yo estoy hablando, si otro está hablando, yo no debo estar con mi móvil. No debo estar. O si es una cosa muy urgente, debo decirle al otro. Oye, perdón un momento, mira, es que espero un mensaje muy urgente o algo muy urgente y necesito verlo. Y entonces, eso sí que es respetuoso. Entonces, estamos hablando de conversar y de hacerlo de una forma adecuada con un ingrediente que nos proporcione como que sea una conversación sabrosa. ¿Qué otros ingredientes hay en una conversación de este tipo, aparte de los que he dicho? Mira, a veces el silencio es importante. El silencio es importante. El silencio es como dejar hablar al otro y escucharle. No podemos estar, si el otro está hablando, interrumpiéndole a cada momento y no dejándole expresar su opinión. Bueno, dejémosle que yo estoy en silencio para que tú hables. Estoy en silencio escuchándote para que tú puedas decir lo que tú piensas. Y luego yo podré hablar o antes o después, pero también es importante el silencio. El silencio que escucha. El silencio que valora. El silencio que mira a la cara. El silencio que está atento. Es otro ingrediente importante. Y luego tenemos que tener la habilidad de ser así coordinadores, aunque no lo seamos, del grupo. ¿Qué quiere decir eso de coordinar el grupo? Quiere decir estar atentos a ver cómo está funcionando ese grupo. Y si, como he dicho, hay una persona que habla mucho u otra que no habla nada, podemos quizá decirle al que habla mucho. Oye, Federico, era un momento que Antonio seguramente tendrá algo que decir. Y entonces, de alguna forma, de una forma habilidosa, le quitamos la palabra a uno y se la damos a otro. Para que la conversación sea equilibrada y todo el mundo quede a gusto y con una sensación agradable de aquella conversación que hacemos en el grupo. Luego, además, debemos aprovechar las situaciones en grupo para plantear problemas, para hablar de problemas de máxima urgencia y de máxima actualidad. Mire, el otro día vi un reportaje que ponían aquí en la televisión en España sobre el plástico que hay en el mar Mediterráneo. Madre mía, madre mía. Que yo me quedo, la verdad es que me afectan esas cosas. Ver el mar lleno de plástico, pero lleno, lleno, lleno. Plástico que tiramos nosotros. Plástico que tiramos en la playa, en cualquier sitio, que el viento lo arrastre y lo lleva al mar. Plástico que tiran los buques que van navegando por el mar. La gente que va en una embarcación, la gente que va en un crucero, la gente que va... Por favor, que estamos en un momento muy peligroso para este planeta. Que es verdad, que a pesar de lo que está haciendo el señor Trank, que se ha retirado de los organismos internacionales que tratan del clima, a pesar de lo que está haciendo este señor, tenemos que hacer caso de todo lo científico que claman al cielo, que están diciendo que se nos aproximan desastres muy grandes. Entonces, cuando estemos en grupo, tenemos que aprovechar la ocasión para crear conciencia de las cosas, conciencia colectiva, y no solo conciencia, sino tomar iniciativa para hacer algo por este mundo. Por ejemplo, actualmente hay alguna gente que está tomando la siguiente iniciativa. Se van a la playa con bolsas y recogen todo el plástico que ven. Y si es zona donde están de verano y se bañan, incluso se meten al agua, van cogiendo todo el plástico que ven por el agua. Y si son buceadores, incluso he visto vídeos donde bajan abajo y recogen todo el plástico. Y hay incluso pescadores que llevan redes de arrastre, que están colaborando con diferentes autoridades para, con sus redes, recoger mucho plástico y traerlo a tierra. Esto lo vi el otro día en un vídeo que hablaba sobre pescadores, creo que era de Barcelona, creo que era de Barcelona, si no recuerdo mal. Bueno, tenemos que hacer algo por el planeta, porque la verdad es que es grave, es muy grave, y va a haber mucho sufrimiento para mucha gente. Tenemos que creérnoslo, y cuando estemos en grupo, tenemos que procurar tomar iniciativas grupales. Sí, coger un domingo y decir un sábado o un día de fiesta, oye, vámonos a la playa y vamos a dar allí ejemplo, y vamos a llevarnos unas bolsas, y vamos a recoger todo el plástico que hay, por ejemplo, por los espigones, por las rocas, por las zonas que hay de, a lo mejor, de al lado de zonas que a lo mejor están en cierto lugar, al lado de la playa, zonas de, digamos, de bosque, pues todo lo que veamos por allí, y limpiarlo y podemos, y eso podemos, o podemos plantar árboles, tomar la iniciativa de un grupo de gente que se va a plantar árboles al monte, e incluso puede colaborar con un ayuntamiento de un lugar, para el ayuntamiento le proporciona a lo mejor la herramienta, y hay un grupo que se va a plantar en una zona determinada, bajo la dirección de un experto, por ejemplo, de un guardabosques, o de un ingeniero agrícola, o de alguien que sabe de estas cosas, ¿no? y se hace, y así, o por ejemplo, no tirar cosas por el váter, no tirar toallitas, no tirar cosas que no corresponde tirar, por el váter no podemos tirar nada, nada más que lo que es correcto, nada más, lo demás va a otros lugares, a otros lugares, y así, y reciclar todo lo que podamos, y hacerlo bien, no solamente reciclar, hay mucha gente que dice, es que si reciclo, quito puestos de trabajo, pero usted que dice, hombre, usted que dice, usted no está informado, si cuanto más recicla, más puestos de trabajo se crean, usted sabe el personal que necesita un lugar donde se recicla, mucho, mucho personal, no se crean puestos de trabajo, al contrario, sí, se crea más paro si no se recicla, yo que tengo relación con uno, tengo un familiar muy próximo que es biólogo, y me habla de estas cosas, incluso es especialista en todo esto, y me lo dice claramente, por lo tanto, ese bulo que hay por ahí, de que si no se recicla, o si recicla, quita puestos de trabajo, es simplemente mentira, mentira, y hemos de exigir a las autoridades de donde sea, que hagan todo lo que hay que hacer para que, para que este planeta sea cada vez un planeta mejor, y debemos presionarles, y no votarles a aquellos que no hacen caso de esto, no votarles, no votarles, si esto es una cosa de máximo urgente, si por encima de la ideología de derecha o de izquierda, esto es una cosa que nos va a todos, a sus hijos, a sus nietos, yo ya soy mayor, y las cosas inminentes, si vivo unos años, sí que las veré, pero, ¿y la gente que es, que tiene ahora, que nace ahora, que es un niño, que va a vivir todo esto? Yo he leído, he leído, a ver, como diría yo, relatos de científicos, algunos libros, donde los lees, y es escalofriante lo que dicen, es auténticamente escalofriante, lo que va a pasar en este siglo, en este siglo, y cada vez va ocurriendo, los síntomas son cada vez más graves, más graves, más graves, en todas las partes del mundo, cuando estemos en grupo, hagamos planes en grupo para mejorar este mundo, y hagamos cosas concretas, no lo dejemos en la queja, en el comentario, en, sí, hablo mucho, pero no hago nada, no, hago mucho, ¿eh?, hago más de lo que digo, digo un poco, pero hago mucho, al revés, tomemos iniciativas, yo no sé si estoy viendo las cosas, pero hay miles de iniciativas más, miren esta niña, creo que era sueca, esta niña que está revolucionando el mundo, con las manifestaciones, quizá hay una niña jovencita, 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 que la vi en una, creo que estaba en la nación, no sé, miraba, y miraba a Trán con una rabia, que fue por allí, y lloraba incluso de rabia, de ver que este señor no quiere saber nada de esto, pero hombre, pero hombre, por favor, bueno, pues entonces, como digo, aprendamos a conversar, y utilicemos ese grupo donde conversamos, para crear entre nosotros buenos sentimientos, para crear afecto y amistad, y al mismo tiempo para hablar de cosas que nos lleven al compromiso y a la responsabilidad. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!